Hola a todos y nos vamos al mundo gamer y el día de hoy les tengo información sobre más actualización sobre la E3 2023 y es que se ha anunciado que SEGA ni Level Infinity están como expositores en esta convención pues era la más importante, la segunda más importante del mundo, casi segunda o tercera lugar entonces la verdad ahorita actualmente ya no va a estar SEGA como expositor tampoco va a estar conferencias posiblemente porque no anunciaron si van a hacer conferencias pero no parece que tengan intención de hacer conferencias Level Infinity tampoco, Xbox tampoco va a estar, Nintendo tampoco va a estar, ni Playstation el único que dio la cara y posiblemente no más, posiblemente no estamos completamente confirmados porque faltan dos meses aproximadamente, es que Bandai Namco tal vez llegue pero no posiblemente al evento simplemente va a estar en lo que es un evento que se llama Play Day con personas de medios en lo que es este medio de comunicación, o sea igual otros compañeros también van a estar en este evento la cual es un evento de comunicaciones, de sociedad y todo eso hasta el momento no tenemos información de otra compañía pero la verdad parece ser que se viene una triste E3 este 2023 porque la verdad como te comento SEGA, Level Infinity, Xbox, Playstation, ni Nintendo están como expositores ni posiblemente ni tampoco lleguen a hacer conferencias ni eventos posiblemente se vaya a lanzar algún evento, lo que también han comentado es que se vaya a lanzar tal vez un evento pero no vas a tener que ver la E3 con ella así se nos ha informado, entonces lo que sí nos comentó es que Microsoft la verdad o sea algunas compañeras van a ver algún evento o sea va a ver algún evento pero no va a tener que ver con lo que es la E3 de 2023 entonces la verdad tenemos 5 expositores confirmados que no van a asistir la verdad es un golpe muy duro a lo que es la E3 ya saben que al parecer toda esta situación de que se alejan de la E3 es por lo mismo de que 1 todos nos salimos de la situación del ataque de la enfermedad que tenemos hace algunos años o sea todo nos está saliendo al 100% o sea se redujo los contagios pero sigue habiendo contagios así de sencillos, entonces por la situación de estos contagios y toda esta enfermedad que nos pegó en los años anteriores lo que son las compañías grandes de videojuegos han tenido una luz a hacer saben que vamos a hacer nuestro propio evento, nuestro propio proyecto o simplemente ya nos presentamos de manera física sino simplemente hacer un evento a través de online en la cual hablan, conversan y lanzan sus juegos entonces todo esto ha logrado hacer que sea un nuevo modo en el cual prefieren hacer las compañías un evento digital a través de sus redes sociales, a través de Steam a través de, no sé, de todas las plataformas que haya para streamear a estar pagando un evento al estar pagando lo que es un piso al estar conviviendo con las personas o sea, ustedes saben que esto tiene un costo tiene un gran costo para las compañías y ya al hacer esto todo ese costo ya no lo tienen que hacer entonces la verdad ¿tú qué opinas? ¿te parece bien que se haga por los eventos digitales? ¿te gustaría que la E3 regresara a hacer lo de antes? ¿tú qué opinas en verdad? déjamela en la caja de comentarios y si te gustó esta noticia ¿qué esperas? ¿crees que sea la E3 2023 la última? ¿o simplemente quede en una mala racha de la E3? ¿tú vas a ir? ¿no vas a ir? dámelo en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video de las noticias más interesantes del mundo nos vemos en el siguiente video hasta la próxima ¡Adiós!